Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. El día de hoy no es una receta, simplemente una idea de cómo tú puedes decorar tus frutitas. Y pues esto se trata de hacer una pizza frutal con las frutas que más te provoquen, más te gusten. En este caso yo escogí banana, fresas, mango, mandarinas, uvas, kiwi y por supuesto la sandilla para hacer de cuenta que se da una pizza. Y pues chicas, yo voy a comenzar haciendo esto. Por ejemplo, voy a cortar muy bien lo que es mi sandilla. Esto pues lo pueden hacer con mucho cuidado, ya saben que se pueden cortar. Y luego voy a cortarlo en cuatro partes dependiendo del tamaño de mi sandilla. Si tuvieran una sandilla mucho más grande, pues yo creo que pueden salir más partecitas. Y vamos a decorar nuestra sandilla chicas. Así que yo estoy para la mano derecha y David para la izquierda, él siempre aquí ayudándome. Y ustedes lo pueden hacer chicas así muy dinámicamente con ayuda de sus hijitos. De verdad es una idea muy bonita. Que ustedes lo pueden utilizar, por ejemplo, para una reunión, para sus invitados, para ustedes mismas, para sus nenes. De verdad se ve muy bonito. Y pues si es con ayuda de la familia, como que es mucho más bonito todo esto. Así que yo lo estoy haciendo de esta manera. Y como ya ven chicas, David siempre me anda ganando en todo. Así que él es el más rápido. Lo único que les digo es que se laven muy bien sus manitos antes de realizar esto. Hay que tener mucha higiene chicas. Y pues yo lo estoy haciendo de esta manera. Como que al principio se ve algo desordenado, pero ya van a ver el resultado a la hora de servir. Y pues aquí chicas ya lo voy a servir con mucho cuidado en un plato. Y no necesariamente tiene que ser esta fruta. Pueden agregar las frutas que ustedes más quieran. O si no, coco rallado o frutas secas. Lo que ustedes gusten. En este caso también yo, pues como ya saben, me encanta el dulce. Estoy agregando un poquito de leche condensada en todo esto. Así que se me hace un sabor súper riquísimo. Y así es como termina chicas. Espero que les haya gustado a todas, todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por ver este video. Las adoro. Y nos vemos hasta la próxima.